En un 40% bajó el índice de robos en la capital del estado. Datos del C4 de Coahuila, que fueron compartidos por el alcalde de Saltillo Jericó, Abramo Mazzo. Robo a vehículo en septiembre hubo 147, en octubre 117. Robo a casa de habitación en septiembre hubo 113, en octubre 94. Robo a comercio en septiembre hubo 62, en octubre 26. Bajamos cada 70% en roba a comercio. Entonces se habla de que le entramos de lleno. Y bajamos lo promedio casi un 40% de un mes a otro, promediando los delitos, el índice delictivo en la ciudad. Más afectadas por la delincuencia es el centro de la ciudad, situación que se está atendiendo. ¿Qué? Pues por las acciones que hicimos el Estado, la Federación, el Municipio de Coordinación y no canto victoria y no estoy satisfecho. Tenemos que seguir trabajando para que la gente tenga mayor seguridad en su patrimonio, para que la gente viva más tranquila, para que la gente tenga mayor certidumbre. Pero Saltillo está mejor que hace dos años. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.